Cuando nos planteamos la conciliación de la vida familiar y laboral, nos planteamos cómo adecuar nuestra necesidad de preocupación familiar con nuestras obligaciones profesionales. Y teniendo en cuenta que las tareas drogas son realizadas en un alto índice por mujeres, no estamos sino planteando el problema que tienen las mujeres en el acceso al mercado del trabajo, y por ende en conciliar la vida familiar y laboral. Y este es nuestro grave error cultural, error que viene marcado por una fuerte carga histórica. Que determina la desigualdad en el acceso al mercado de trabajo y el tratamiento desigual que tienen hombres y mujeres. Solamente si creemos en la igualdad, podremos llevar adelante políticas de conciliación que arrojen los resultados deseados. ¿Qué objetivos tenemos con el módulo de conciliación de la vida familiar y laboral? En primer lugar, obtener una visión amplia de la cuestión de la conciliación, enmarcándola social e históricamente. En segundo lugar, tener claros los beneficios y ventajas de la conciliación, así como conocer los costes y esfuerzos que supone su implantación en la empresa. En tercer lugar, concienciarse de la triple responsabilidad en materia de conciliación que han de tener tanto la empresa, como los trabajadores y como el Estado. En cuarto lugar, conocer las distintas medidas de conciliación posibles. Dependiendo de estas, si actúan sobre el tiempo, el espacio, la retribución, los beneficios u otros factores. Y por último, conocer los pasos mediante los cuales se puede implementar un plan de conciliación en la empresa. Sin lugar a dudas, la carga histórica pesa mucho sobre la incorporación de la mujer al mercado laboral. No olvidemos que pueden conciliar tanto hombres como mujeres y, sin embargo, cuando hablamos de conciliación, a todos nos viene a la cabeza la figura de la mujer. Quiere esto decir que no somos iguales y, mucho menos, tenemos un tratamiento igual ante el mercado de trabajo. Vamos, por lo tanto, a realizar un pequeño viaje en el tiempo para analizar la incorporación de la mujer al mercado laboral. En épocas remotas, la familia se configura como una unidad de producción. No existe conflicto entre la vida laboral y familiar porque la responsabilidad del hogar y de la familia recaen de forma íntegra sobre la mujer. La primera incorporación de la mujer al mercado laboral se produce con la revolución industrial. Pero no solo se produce la incorporación de la mujer, sino también de los niños. Mujeres y niños se incorporan a las fábricas. Nace en este momento el derecho laboral como un conjunto de normas con marcado tendencia paternalista a la protección de los trabajadores, situando en igualdad de trato a mujeres y niños en el plano laboral. Con la primera guerra mundial, la mujer sustituye al hombre en aquellos puestos de trabajo abandonados por estos para ir al frente. El límite que tiene la mujer siempre va a ser la transformación de una familia, considerando esta como primera misión. El gran cambio se produce con la segunda guerra mundial. Europa y el mundo están destruidos y hace falta mano de obra. La mujer empieza a ocupar no solamente puestos de trabajo por cuenta ajena, sino también empieza a ocupar puestos de trabajo de carácter liberal, profesionales, como puedan ser abogados, médicos. Ahora bien, la mujer vuelve a tener como fin último la situación familiar. Quiere decir esto que el fin último de la mujer es la creación de una familia, creación de una familia que lamentablemente le acaba apartando del mundo laboral. A partir de la segunda mitad del siglo XX se empieza a legislar en materia de conciliación y se empieza a entender la nueva situación de la mujer en el mercado laboral. En muchas familias se establece el concepto de un doble salario. Es necesario tanto el salario del hombre como la de la mujer para el mantenimiento del hogar. Una vez analizada de forma sucinta la evolución de la mujer en su incorporación al mercado laboral, es necesario analizar de forma estadística cuáles son los datos actuales de la incorporación de la mujer al mercado del trabajo. Como ustedes pueden apreciar en la diapositiva que tienen presentada, en España existe una diferencia de 10,5% entre hombres y mujeres al mercado del trabajo. Este dato baja en países como Dinamarca, donde las diferencias son de 5 puntos, y aumenta en países como Turquía, donde la diferencia es altamente elevada. Una vez analizados los índices estadísticos, vamos a estudiar ahora cómo es la incorporación de la mujer al mercado laboral. Y esta incorporación, según pueden apreciar ustedes, se produce en mayor proporción a tiempo parcial que el de los hombres. ¿Y por qué mayor proporción a tiempo parcial que el de los hombres? Su explicación trae consecuencia en la siguiente presentación. Solamente el 8% de los hombres que acuden al mercado laboral a tiempo parcial lo hacen a los efectos de cuidar a familiares y personas dependientes. ¿Qué conclusiones podemos sacar de lo analizado? Pues en primer lugar, que la incorporación de la mujer al mercado laboral es inferior al del hombre. En segundo lugar, que las mujeres acceden al mercado laboral en mayor proporción a tiempo parcial que los hombres. Y que las mujeres lo hacen en esa mayor proporción para conciliar vida familiar y laboral. La conciliación tiene como base la igualdad. Todos los seres humanos somos iguales por el simple hecho de serlo. Esto implica garantía de trato igual y no discriminatorio por parte de los poderes públicos. Y por consecuencia, todos somos iguales ante la ley. ¿Cómo recoge la igualdad, base fundamental para la política de conciliación, tanto la Constitución Española como el Estatuto de los Trabajadores? En primer lugar, la igualdad en nuestra Constitución es recogida como un valor junto con la libertad, la justicia y el pluralismo político. La Constitución otorga el papel fundamental a los poderes públicos como garante de esa igualdad, artículo 9.2. Es decir, los poderes públicos tienen que remover obstáculos y llevar a cabo adelante políticas que permitan que todos seamos iguales. Nuestra Constitución establece también la igualdad formal, es decir, la igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Nadie puede ser discriminado por razón de nacimiento, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia a condición personal o social. Por último, la Constitución establece que todos los españoles tienen el deber y el derecho de trabajar y la igualdad en el mercado de trabajo. Estas son las referencias o los artículos que establece la Constitución en cuanto a la igualdad y el trabajo. Hemos hecho referencia a la Constitución por ser esta nuestra norma más importante. ¿Por qué hacemos referencia ahora al Estatuto de los Trabajadores? Cuando las empresas quieren llevar adelante políticas de conciliación de la vida familiar y laboral, lo quieren hacer en un ámbito, que es el ámbito de las relaciones laborales. Y en el ámbito de las relaciones laborales de las relaciones de trabajo, la norma fundamental es el Estatuto de los Trabajadores. ¿Y qué nos dice el Estatuto en cuanto al trabajo y en cuanto a la igualdad? Pues el artículo 4.2 establece el derecho a no ser discriminado en el empleo o una vez empleados por razones de sexo. El artículo 17 establece que los criterios de las categorías y grupos se acomodarán a las reglas comunes para los trabajadores de uno y otro sexo. El artículo 22 impone reglas comunes para los trabajadores de uno y otro sexo sobre los criterios de ascensión en la empresa. El artículo 28 trata la igualdad de retribución sin discriminación alguna por razón de sexo. Es decir, todos a un trabajo igual, hombres y mujeres, tenemos que cobrar el mismo salario. Junto a los artículos dedicados a la no discriminación e igualdad de trato en el mercado de trabajo, nos encontramos con el artículo que de alguna manera sirve para ejercitar los derechos de conciliación de la vida familiar y laboral en las empresas. Junto con otros artículos. Y este es el artículo 37.5, el de la Guardia Legal. Cuando yo, trabajador, tengo necesidad de cuidar a mi hijo menor de 12 años o a persona dependiente de mí, puedo solicitar de la empresa una reducción de jornada con, lamentablemente, una reducción de salario. ¿Qué conclusión podemos obtener de todo lo estudiado hasta ahora? Para poner en práctica medidas de conciliación en la empresa, debemos creer en la igualdad, porque al aplicar aquello en lo que creo, acabo consiguiendo lo que deseo.